Poco después de las 11 de la mañana llegaba una alerta del 112 de Castilla-La Mancha dando cuenta de la rotura de una tubería de gas en el polígono de Cabanillas del Campo. Inmediatamente se dio orden del confinamiento de los trabajadores de las empresas aledañas así como del corte del tráfico rodado en las inmediaciones y la suspensión del tráfico ferroviario entre Guadalajara y Azuqueca. El Gobierno Regional, a través de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, activaba a mediodía el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, el PLATECAN, en fase de alerta en la provincia de Guadalajara. La activación del PLATECAN se producía tras la rotura accidental de la tubería de gas Guadalajara-Madrid provocada por las obras de desmantelamiento de una empresa del polígono industrial de Cabanillas. A partir de esos momentos, se encontraban confinados los trabajadores de las empresas cercanas al lugar de la rotura, también se prohibía el tráfico rodado en 800 metros alrededor del lugar del siniestro y se interrumpía el tráfico ferroviario por la vía que se encuentra en las inmediaciones. Técnicos de gas natural, junto con bomberos del Parque de Azuqueca de Henares, Guardia Civil, efectivos de la policía local, técnicos de ADIF y medios sanitarios, en preventivo, se encontraban trabajando en el lugar del accidente. Además, se enviaba a las empresas ubicadas en la zona un mensaje a través del S-Alert avisando de la emergencia con consejos e indicaciones de autoprotección para la ciudadanía. Esta es la primera vez que se activaba este plan de emergencia en la región. Fuentes de la empresa Gals Natural Naturgy informaban alrededor de las 2 de la tarde a Guadate V Media que el problema ya estaba prácticamente solucionado, que se había puesto en seguridad la red y que en esos momentos solo había cortes de suministro en tres de las empresas de la zona. La compañía suministradora de gas aclaraba que las obras que se estaban realizando para demoler una empresa afectaron a una conducción de gas, un ramal de la línea principal Madrid-Guadalajara y que los operarios de la compañía habían puesto en seguridad la zona y que prácticamente el olor a gas ya había dejado de percibirse en el lugar. Esperaban que en breve la Junta desactivase el platecán y que se recuperase la normalidad tanto para el tráfico ferroviario como para la carretera.